Bien, entonces terminamos esa parte del taller que quedará grabada para que ustedes hagan Luego la lección de lo que hemos comentado A la tarde te examinarán en el amor Aprende a amar como Dios quiere ser amado Y deja tu condición Nos ha dejado escrito el Santo Padre de San Juan de la Cruz En dichos de luz y amor Es el atardecer de la vida, es tiempo de amar a Dios como Él quiere ser amado Y dejar nuestra condición Nos ha dejado entonces el Santo Padre de San Juan de la Cruz una invitación Repitámosla A la tarde te examinarán en el amor Aprende a amar como Dios quiere ser amado Y deja tu condición Trataremos de comentar Trataremos ¿Qué nos dice esta invitación a través de las enseñanzas que nos deja la experiencia de Dios en Santa Teresa de Jesús En San Juan de la Cruz, pero además también en San Agustín El primer punto es dejar nuestra sordera para oír a Dios Dejar la ceguera para ver su luz San Agustín San Agustín no es un santo carmelita, pero podemos destacar la influencia de este santo en Teresa de Jesús Y en San Juan de la Cruz Y en San Juan de la Cruz Y leí como yo aquella voz en el huerto No me parece sino que el Señor me la dio a mí Según sintió mi corazón Relata esto en el libro de la vida Y termina diciendo Estuve por gran rato que toda me deshacía En lágrimas entre mí misma con gran aflicción y fatiga San Juan de la Cruz también leyó y se fijó en San Agustín Lo dice al comentar la primera estrofa del cántico espiritual En específico en el primer verso ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste escongemido? Así lo dice el santo Que por eso San Agustín hablando en los soliloquios O sea, los monólogos que él tenía con Dios Decía No te hallabas, señor, de fuera Porque mal te buscaba fuera Que estabas dentro Está pues Dios en el alma escondido Y ahí le ha de buscar Con amor El buen contemplativo diciendo Como lo dice el santo ¿A dónde te escondiste? Confesiones 1.6 San Agustín con su vida nos muestra La misericordia de Dios en los hombres Él fue un pecador Como muchos de todos Nosotros, a eso me refiero, muchos de todos Con su vida relatada tan honestamente por él en el libro Confesiones Nos enseña que el camino a la santidad Comienza cuando se reconoce la grandeza y majestad de Dios y se enciende el deseo de alabarle Pero también nos enseña a dejar nuestra sordera para oír a Dios A dejar la ceguera para verla su luz Y gustar de su dulzura Dejarse tocar y encender sus deseos de abrazarle De amarle como él quiere ser amado Y luego dejar su condición Tardeos a mí, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva San Agustín a los 33 años Se convierte al cristianismo por influencia del obispo Ambrosio de Milán En el año 387 Cuatro años más tarde es ordenado sacerdote Y cinco años después es ordenado obispo de Hipona Esto es Nargelia Como podemos observar Él ya era un hombre mayor Cuando inicia su proceso de conversión Y así él lo relata en sus confesiones Con estas bellísimas palabras Que nos invitan a meditar Tardeos a mí Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva Tardeos a mí Vos estabais dentro de mi alma Y yo distraído fuera Ya allí mismo os buscaba Y perdiendo la hermosura de mi alma Me dejaba llevar de estas hermosas criaturas exteriores Que vos habéis creado De lo que infiero que vos estabais conmigo Y yo no estaba con vos Y me alejaban Y tenía muy apartado de vos Aquellas mismas cosas Que no tuviera ser Si no estuvieras en vos Pero vos me llamasteis Y distes tales voces a mi alma Que se dio vuestras voces Mi sordera Brilló tanto vuestra luz Fue tan grande vuestro resplandor Que ahuyentó mi sequedad Perdón Mi sequedad Hiciste Que llegase hasta mí vuestra fragancia Y tomando aliento Respire con ella Y suspiro Y anhelo Ya por vos Me distes a gustar vuestra dulzura Y ha excitado en mi alma Un hambre y sed muy viva Dicí finalmente Y en fin señor Me tocasteis Y me encendí en deseo de abrazaros Confesiones Libro 10 Capítulo 27 Observemos algunos detalles Tarde os amé Nunca es tarde para amar Entonces No nos preocupemos Cuando hemos descubierto Lo mucho que Dios nos ama Y a qué edad Nos hemos propuesto amarle Como dice el Eclesiastes Hay un tiempo para amar Lo que importa es que no dispongamos a amarle Como Él quiere ser amado Otro detalle No siempre nos damos cuenta A lo cercano que está Dios en nosotros Teresa de Jesús Enseña a sus hijas Las monjas Por paso que hable Está tan cerca Que nos oirá Ni a menester Si es necesario A las Para ir a buscarles A buscarle Sino ponerse en soledad Y mirarle dentro de sí Y no extrañarse De tan buen huésped Sino con gran humildad Hablarle como padre Pedirle como padre Contarle sus trabajos Pedirle remedio para ellos Camino de perfección 28.2 Y San Agustín dice ¿Dónde estabais dentro de mi alma? Y yo distraído fuera Y allí mismo os buscaba Y perdiendo la hermosura de mi alma Me dejaba llevar De estas hermosas criaturas Exteriores que vos habéis creado Ambos textos Se complementan Teresa nos dice Que podemos hallar a Dios Dentro de nosotros Y San Agustín reconoce Tarde que ya vivía Dentro de él De eso nos examinarán Si nos hemos dado cuenta De quien es Este tan buen Huesped De lo mucho que nos ama Tanto como a su hijo Jesucristo Dios nos ama De la misma manera Que es su hijo Jesucristo Y si nosotros lo amamos Como él quiere Ser amado Y si no lo hemos hecho Antes de que se haga noche Aprender a amarlo Y dejar nuestra condición De vivir solo Para el exterior Para no perder La hermosura del alma Otro detalle Dice San Agustín Vos estabais conmigo Y yo no estaba con vos Y más adelante sigue Pero vos me llamasteis Y diste tales voces A mi alma Que se dio A vuestras voces Mi sordera Hay también un tiempo Para atender El llamado De Dios Algunos Como lo de la parábola Por ejemplo De la viña Mateo 21 Que les llama A trabajar Primero por la mañana Y a otro Después por la tarde Y ordena A su administrador Que a todos Les pague lo mismo Lo que importa No es la hora Que se fue llamado Sino que la disposición De ir a servir Y atender Lo que el Señor pide Que Que algo tan Especial Que nos pide el Señor Que le amemos Dice el Evangelio De San Juan El que tiene Mis mandamientos Y lo guarda Ese es el que me ama Y el que me ame Será amado Por mi Padre Y yo la amaré Y me manifestaré A él Juan 14 21 Quien de veras O quienes de veras Aman a Dios Todo lo bueno Aman Teresa de Jesús Aprende a amar Como Dios quiere ser amado Y pide que Contemos Al amado Dejando nuestra condición Perdón Que nos contentemos Al amado Dejando nuestra condición Ella escribe En el libro Camino De perfección Quienes de veras Aman a Dios Todo lo bueno Aman Todo lo bueno Quieren Todo lo bueno Favorecen Todo lo bueno Loan Alaban Con los buenos Se juntan siempre Y los favorecen Y defienden No Dice Sigue diciendo No aman Solo verdades Sino verdades Y cosas que sean Dignas de amar Y agrega Una pregunta Muy hermosa Pensai Que es posible Que muy de veras Ama a Dios Amar vanidades Y continúa Ni puede Ni riqueza Ni cosas del mundo De deleites Ni honras Ni tiene contiendas Ni envidias Todo porque No pretende Otra cosa Sino que Contentar Al amado Camino de perfección 43 Dios Padre Ama a su hijo Del mismo modo Como los ama Todos nosotros Ni más Ni menos Y lo único Que Dios nos pide Es que le amemos Es decir Que aprendamos A amarle Como él quiere Ser amado Para contentarle Y lo grandioso Es que Dios Está esperando Siempre Mucho más De lo que Nosotros esperamos De él Y si lo hemos dejado Sale a nuestro Encuentro Como la parábola Del padre Misericordioso Que está Fuera de su casa Esperando El regreso De su hijo Que lo había Abandonado Y que cuando Todavía estaba Lejos Su padre Lo vio Y se conmovió Profundamente Y corrió A su encuentro Como lo dice El evangelio De Lucas 15-20 Lo abrazó Y lo besó Su padre No estaba Sentado Esperándolo Está fuera Y al verlo Venir Se compadece De él Y corrió A él Llenándole De cariño Es un signo De la Providencia Misericordiosa De Dios Y ese beso Es signo De perdón La misericordia De Dios No solamente No castiga Al que un día Lo abandonó Sino que Lo espera Le ofrece Perdón Y cuando Vuelve Al padre Este Lo recibe Brazos Abiertos Y no le Pregunta Nada No le echa En cara Su mala Conducta Anterior No le recuerda Que fue Ingrato Al contrario Siente Compasión Y lo hace Ante el arrepentimiento De su hijo Ante un cambio De su condición Ante un cambio De actitud Bueno Volvamos a la Invitación Inicial A la tarde Te examinarán En el amor Aprende a amar Como Dios Quiere ser amado Y deja Tu condición Este Dicho De amor Y luz Es una Invitación Que no hace San Juan De la Cruz Permíteme Reiterarlo A la tarde Te examinarán En el amor Aprende a amar Como Dios Quiere ser amado Y deja tu condición A la tarde Es una hora Avanzada Del día También es la Proximidad De la noche Pero no es el Final de la jornada Por la tarde Aún hay luz A la tarde Nos examinarán Nos sondearán Pero no quiere decir Que nos juzgarán Y tampoco Que nos Nos calificará Por lo que Hemos hecho A la tarde Es el tiempo Para que Caigamos En la cuenta De que Dios Vive En nuestra alma Y que nosotros Vivimos Desatentos Por tan Apreciado Huesped Entonces Debemos Entender La palabra De San Juan De la Cruz A la tarde Te examinarán En el amor Aprende a amar Como Dios Quiere ser amado Y deja tu condición Como una invitación Que amemos a Dios Como Él quiere Ya que Él No espera otra cosa Que le amemos Y que le amemos También Además A nuestros hermanos Y que le busquemos Con amor Puro Sencillo Así es como Nos quiere Decir San Juan De la Cruz Aquello De que El atardecer De la vida Es La tarde De la muerte Y que En el umbral De la muerte Seremos examinados En el amor Aunque hagamos Es el esfuerzo De cambiar A nuestra Conveniencia Estas palabras Dichas Por el Santo Dios En ese momento Mismo De la muerte No hará eso Cristo No juzgó En el minuto De la muerte A uno De los malhechores Conocido Como el buen ladrón Después de oír Su reconocimiento De culpa Acordémonos Que nos dice El Evangelio Según San Lucas Porque en las palabras De este buen ladrón Con nosotros Con razón Porque no lo hemos Merecido Nos 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 lo hemos merecido Con nuestro acecho En cambio En cambio Este Nada malo Ha hecho Evangelio de Lucas 23 41 Y bastó Que este le pidiera Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas Con tu reino Para que Jesús Le mirara Como dice Teresa En camino De perfección 26 5 Con unos ojos Tan hermosos Y piadosos Llenos de lágrimas Yo olvidará Sus dolores Los padecidos En la cruz Por consolar Los vuestros Como los dolores Del malhechor Solo porque Os vais Vos Con él A consolar Y volváis La cabeza A mirarle Camino De perfección 26 5 Y entonces Luego De ese cruce De mirada Jesús Le dijo Yo te aseguro Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Yo te aseguro Hoy Estarás Conmigo En el Paraíso A ver ¿A quién No le gustaría Oír Estas Palabras De Jesús En el Último Segundo En el Último Instante Que nos Quede De vida Aquí en la Tierra Yo te aseguro Que estarás Que hoy Estarás Conmigo En el Paraíso El Exámen Del amor Que dice El Santo Padre San Juan De la Cruz Se nos hará A la tarde Y es Es Y es ahora Pero la tarde Es larga La tarde No acaba Con la vida Todos sabemos Que la tarde Es el inicio De la noche Como lo canta San Juan De la Cruz O noche O noche Que guiaste O noche Amable Más que la Alborada O noche Que juntaste Amado Con amada Amada En el Amado Transformado Quinta estrofa De noche Oscura Y estamos Ante una Estrofa De amor Y una De las Más Hermosas Entonces Sucederá Todo Eso En la Noche Cuando se Haya Entrado En la Oscuridad De amor Después De la Tarde En que De amor Hemos sido Reconocidos Nada Termina Entonces En la Tarde Sino Que Todo Empieza En ese Momento Todo Comienza En ese Minuto En que El amor Nos ha Purificado Porque Nos lo Han hecho Pasar Por el Examen De la Luz Es así Como lo Quiere Expresar San Juan De la Cruz Es el Amor Que continúa Una vez Purificado Y no El amor El amor Ha servido Como una Condición Para Ser Juzgados A la Tarde Nos Examinarán El amor El amor Que sentimos Por nuestro Padre Dios De todos Entonces Entonces En esta Tarde Que estamos Viviendo En estos Tiempos Esta Tarde Oigamos Al Santo Padre San Juan De la Cruz El aprender Amar Como Dios Quiere Ser Amado Intensamente Aceptando Su Voluntad Sabiendo Que Él Sabe Muy Bien Lo Que es Bueno Para Nosotros Y Dejemos Nuestra Condición Es decir El Estado En Que nos Encontramos Algunos Situación De Olvido Otros De Pena O De Desamor Dice El Santo Que El Alma Que Anda En Amor Ni Cansa Ni Se Cansa Señor Me Tocasteis Y Me Encendí En Deseos De Abrazaros Y De Amarte Como Tú Quieres Ser Amado Es Es El Atardecer De La Vida Es Tiempo De Amar A Dios Como Él Quiere Ser Amado Y Dejar Nuestra Condición Bien Hasta aquí Esta parte Va a quedar Grabada En Mi Canal De Youtube Y Ahora Comenzamos La Otra Parte Que No Queda Grabada Que Es Que Podamos Reflexionar A Partir De Este Comentario Gracias